chamacos del canal mister gamer pues otro lote más en este caso no de star wars pero otro que vamos a buscarle el modo para podernos lo llevar más barato ok bueno fíjense ustedes este lote se llama profundidades cuesta 2000 y lo que vamos a hacer es como siempre dos cuentas una que compra la otra que regala al principal entonces las dos skins yo las veo muy parecidas una es de chica otra es de un compañero pero en realidad pues son muy parecidas no verdad los dos son escafandros son como abusos así de los antiguos y tantan entonces vamos a llevarnos lo opuesto lo que no lo que no queremos tanto pues yo entonces me llevaría destructor destructor es decir al hombre me va a quedar con la chica y entonces este lo vamos a comprar ok ahí le damos recuerden código de creador mister gamer en tienda epic en fornite chamacos y ya lo compramos y ahora qué más después de gastarnos estos 1500 bueno nos vamos a llevar esto este pico que se ve bastante bien sobre todo por el aspecto metálico este como de bronce se ve muy muy bien bueno este pues nos lo llevamos a la cata ajá se va a ir lo compramos entonces y hemos gastado hasta ahorita 2000 ya saben ustedes no vamos a equipar nada de esto lo que sí es que nos vamos a ir a nuestra cuenta secundaria bueno en cuenta secundaria saludamos al morris al perrito que anda por ahí ladrando o si bueno fíjense 200 nos va a costar esto o sea la chica con el escafandro la chica buzo antigua junto con su versión de lego junto con estas otras dos cuestiones que es un planeador y la otra parece no sé si será la mochila pero bueno el caso es que estas cuatro cosas 200 pavos por ahí ya le ganamos no ya ya le hicimos brothers entonces aquí la regalamos y ya estás 200 pavos de acuerdo bueno ahora pues vámonos a cuenta principal para ver cómo queda todo el lote bueno aquí estamos viendo pues algunas cuestiones que son lo que nos regalaron ya les decía yo que es este atuendo no se fijan en la mochila chamacos a mí me gusta aparte tiene buen camuflaje verdad porque es como cafecito y luego la versión del ego bastante bien hecha debo de decirlo ahí está tenemos también lo que yo les decía que tenía la duda bueno es una mochila aquí se nos quita la duda y sabemos que es una mochila ahí como de un pulpo no para que si ahí está está muy chula también y además el planeador ahí está el bonito planeador mis chomecos vean ustedes nada más a que barbaridad bueno le damos con rojo o la tecla que corresponda en su consola recuerden que esto es multi consolas y nos vamos a lo que es la tienda ok se vale en cualquier consola en la pc no hay bronca aquí no hay guerra de consolas chomecos bueno ok nos vamos entonces para abajo y decimos que vamos a cancelar entonces vamos a cancelar el destructor que en este caso es lo que no me interesa tanto verdad pero si me sale barato le damos para el frente claro que sí ahí está y luego esto este pico también le damos gas le damos aire cancelamos ajá ahí está y bueno ok para nosotros hacernos con lo demás señores solamente nos tenemos que gastar oh dios mío de mi vida 200 pavos es decir todo el lote nos sale en 400 ajá un lote señores y señores que vale 2000 o sea nos estamos ahorrando 1600 pavos que chulada ah ustedes se los van a ahorrar pues entonces dejen su like suscríbanse al canal y por supuesto usen el código de creador mister gamer en tienda epic y en fortnite